Música La preparación de kimchi como un programa culinario está incluido en los programas culturales para festejar el aniversario Porque kimchi es el plato más típico y representativo de la cocina coreana Además de ser el plato típico y representativo de la cocina coreana Kimchi ya lleva larga historia milenaria en la comida coreana Y ahora representa una parte de la vida y la cultura de Corea Kimchi tiene muchos elementos nutricionales Entre ellos es que tiene muchas vitaminas A, B, B1, B2 y vitamina C También que es estimulante para apetito para coreanos Y que también tiene calcios Por eso que para nosotros es un plato fundamental Música Esta es la idea de este evento De poder conocer un poco más la cultura coreana, la gastronomía coreana Y siempre se ha demostrado que la gastronomía une a los países De hecho hay varios restaurantes coreanos acá y varios chilenos están viendo Y de a poco se está conociendo la cocina coreana Y eso es lo importante porque creo que es muy rica, es sabrosa Y qué mejor que hacerlo con nuestros amigos de aquí, de la Embajada de Corea Y estar cocinando con nuestras propias manos Música 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 Música